Muy bien chicos, pues antes de terminar la excursión, ¿alguien me puede decir de qué tipo son estos dos árboles? El de la derecha, ¿de qué tipo es? De hoja caluca. De hoja caluca, muy bien. ¿Y el de la izquierda? Perenne. Es de hoja perenne, muy bien. Vale, pues viendo que ya es la hora, vamos a esperar a que nos recoja el autobús y oye chicos, ¿os habéis fijado en qué hay hoy en el cielo? El arco iris. Muy bien, Gemma. El otro día vi dos. Eso es imposible. ¿Qué dices? ¿Qué no? Es verdad, ha podido ver dos. Y Gemma, ¿qué he visto de diferente en el segundo? No eran iguales, los colores eran raros, no estaban normales. Un arco iris se forma por el reflejo de la luz blanca del sol que refleja en las gotas de agua. Tiene que haber sol y lluvia. Cuando la luz se refleja por la parte delantera de la gota, se produce el proceso de refracción. Y ahí es cuando podemos ver el arco iris primario. Pero después, cuando la luz pasa por la parte trasera de la gota, se produce el proceso de reflexión. Y ahí es donde aparece el arco iris complementario. Que lo que tiene de característico el arco iris complementario es que los colores salen en orden inverso. Siempre se forman dos arco iris, pero la luz, si es muy tenue, no nos permite ver el segundo. El complementario, además, siempre se coloca por encima del primario. El mar es azul por el reflejo del mar. El mar es azul por el reflejo del mar. Amanda, tu respuesta es incorrecta, pero Diego, más o menos estás en lo cierto. El cielo no es azul, lo vemos azul. Lo que vosotros veis es la luz del sol, que se refleja en la capa de aire que hay sobre nosotros y que recubre la tierra. La luz del sol, en realidad, tiene los mismos colores que el arco iris. Muchos, ¿verdad? Para que la luz del sol llegue hasta nosotros, tiene que cruzar esa capa de aire. Hay algunos colores que consiguen cruzar la atmósfera y hay algunos otros que no. Por ejemplo, este es el caso del azul, que no consigue cruzar y se queda allí, en la atmósfera. Y eso es lo que nosotros vemos, la luz azul del sol que se queda atrapada en la atmósfera. ¿Vale? No es que el mar sea azul, sino que el mar, el agua en sí, es transparente. Lo que pasa es que refleja el cielo y por eso vemos el mar también azul. Lo que pasa es que refleja el cielo y por eso vemos el mar.